Bueno, pues buenos días. Hoy os queríamos presentar algo que tanto a Juan como a mí, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión y nos llena de un gran compromiso. Este proyecto partió de la iniciativa social de un grupo de personas a finales del 2017 y el día 15 de junio culminó con el reconocimiento a Villena de Ciudad Amiga de la Infancia, distinción que otorga UNICEF España, junto con el Ministerio de Derechos Sociales, la FEM y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de Infancia y la Adolescencia, a las entidades locales que lo solicitan y superan un proceso de evaluación que es el que acabamos de superar. Esta iniciativa pretende mejorar el bienestar de la infancia, impulsando políticas que garanticen el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes, con un enfoque de derechos de la infancia, equidad, participación, proceso orientado a resultados y de coordinación. Una ciudad amiga de la infancia se compromete en trabajar por todos los derechos de la infancia, a través de acciones y medidas concretas, dotadas con recursos en el corto, medio y largo plazo. El Ayuntamiento asumió el proceso y desde la Concejalía de Infancia y Juventud son muchas las acciones que se han realizado durante este tiempo. Un cambio en la denominación de la Concejalía, que pasó de ser de juventud a incorporar infancia, adolescencia y juventud. Una creación de partida específica para atender el programa. Solicitud de ciudad aliada al programa de UNICER. Realización del primer diagnóstico de la infancia y adolescencia de nuestra ciudad. Contratación de un equipo específico del programa. Creación del Consejo de Infancia y Adolescencia. Redacción y aprobación del primer local de infancia y adolescencia, cuya revisión hemos efectuado este 2021. Convocatoria de procesos electorales en los centros educativos para presentación de candidaturas a las elecciones del Consejo de Infancia y Adolescencia. Con este reconocimiento iniciamos un proceso de aprendizaje y transformación en las políticas que tienen un impacto real en la vida de niños y niñas. Emprendemos un camino para construir una ciudad donde la infancia esté en el centro de las decisiones. Durante cuatro años de vigencia del reconocimiento, tenemos el compromiso de continuar con las acciones recogidas en el plan local de la infancia y de consolidar las especies de participación infantil y adolescente y mejorar el bienestar de la infancia en nuestra localidad. Destinaremos recursos para que nuestros niños y niñas ocupen el lugar que se merecen como ciudadanos de pleno derecho. Hoy nos acompaña un grupo de personas que en algún momento de este recorrido apostaron por nuestra ciudad para incorporarse a la red de ciudades amigas de la infancia. Cuando gana la infancia, lo hace la sociedad en su conjunto. Y yo creo que Juan, como es un bebé que empezó que empezó con él, creo que también os quiere comentar algo cuando quiera, Juan. Todo lo que se reconoce aquí tiene que ver con la documentación que nosotros hemos presentado en parte. Y esa documentación ha sido reconocida como suficiente e incluso mejor para ser reconocido. Por el tema de los compromisos, se nos pide hacer un diagnóstico cada dos años. Tenemos que tener un grupo interno de coordinación en el ayuntamiento. Tenemos que tener un grupo externo o de aliados en la ciudad. Tenemos que tener herramientas concretas de participación activa de infancia y adolescencia, como en este caso sí podrían ser el CLIA y los corresponsales. Tenemos que tener una política activa de coordinación y una acción más coordinada de lo que ya se hace. Lo que ya se hace está bien, como creo que ya hemos reconocido, pero hay que mejorarlo e incluir siempre que se pueda en las diferentes tipologías de actividades los criterios de la Convención de Derechos de Infancia y de nuestra incluso ley de infancia a nivel autonómico. Entonces, hay que incluir más la parte participativa, hay que incluir la parte más inclusiva, la parte de igualdad. Estos son criterios que pueden estar en algunas cosas que hacemos ya, pero en otras no y que habrá que ir trabajando para irlos incorporando progresivamente. Sí que hay cambios de metodología y, sobre todo, en el esfuerzo pendiente. Al menos yo así lo veo que a veces tenemos en el propio ayuntamiento un poco de coordinación de aquello que hacemos, porque coordinándonos mejor probablemente algunas de las cosas que hacemos. Hablando solo de infancia, tendrían probablemente mejores resultados y una proyección incluso que creo que es más importante. ¿Esto es un proyecto a largo plazo? No, tiene que ver con lo que tú has dicho. El sello tiene que ver, me comprometo, por resumirlo una… No sé cómo están ya los micros, no sé si me escucháis bien. Tenemos que acercarlo más, ¿no? Al final, muy resumido, finalmente tendría que ser los protagonistas, las protagonistas de los procesos de cualquier acción que hagamos para la infancia deben de ser los niños y las niñas. Y los adolescentes. Y los adolescentes. Por tanto, por eso decía que las herramientas de participación, aparte de ser simbólicas, tienen que ser efectivas, porque ellos tienen que tener opinión sobre cualquier circunstancia como ciudadanos en crecimiento, si queremos, ¿verdad? Como ciudadanos de pleno derecho, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Por tanto, hay una parte que es clave, que tiene que ver con su participación y otra con asumir en el diseño de los programas que se realicen desde el ayuntamiento y no solo esa parte que hemos hablado antes de alianzas con terceros, ¿verdad? Que es fundamental también insistir en esa parte del protagonismo de la infancia y que bajemos nuestra mirada, los adultos, los profesionales, los educadores, para entender qué significa exactamente esto de trabajar en una concepción de derechos. No dependen de nosotros, sino que tienen su propia autonomía y su propia capacidad de toma de decisiones. Sé que esto es un poco complejo y sería muy largo, pero muy resumido tiene que ver con trabajar desde esa perspectiva. Gracias.